Gracias, a Grupo Educativo Madero traemos para usted el pronóstico del tiempo, aquí en la tercera emisión de Noticiero Contraste. Yo soy Sofía Boeta, como siempre me da mucho gusto saludarlo y si en estos momentos usted ya está cenando o merendando, buen provecho. Mientras yo le platico la temperatura que tenemos en estos momentos en la zona sur de Tamaulipas, que es de 27 grados, con un cielo despejado. Humedad en 64%, presión barométrica en 1013 a 1016 milibares. Viente de componente este puede alcanzar rachas de 15 kilómetros por hora. Las temperaturas mínimas que tendremos en el transcurso de esta noche aquí en el estado, para Tampico y la zona conurbada será de 26, Ciudad Mante 24, Ciudad Víctora 22, Matamoros 24 grados, Nuevo Laredo 26, Soto La Marina 23 grados, Reynosa 24, Aldama 23, al igual que en González. Para San Luis Potosí temperatura mínima en esta noche para Ciudad Valles es de 24, Ébano 23, Tamuín 25 grados, Tamazopo 22, Gilitra 21, Norte de Veracruz, Panoco 24, Osulama 23, Pueblo Viejo 25 grados, Tampico Alto al igual de 25 y Tempual mínima de 24 grados. El amanecer lo esperamos en punto de las 7 con 31 minutos, temperatura que se registra para el día de mañana máxima de 31, mínima de 24 y amanecemos con un cielo totalmente despejado, vamos a disfrutar un poquito más de los rayos del sol, así que también a tomar las medidas necesarias. Mi nombre es Sofía Bueta, como siempre me dio mucho gusto saludarlo, le deseo que tenga una excelente noche y que visite nuestras redes sociales 10.1 Tampico, así nos encuentran cada una de ellas. Yo lo veo en la próxima emisión.